... porque él se molestó con el Papa, porque él ha vendido disculpas por dinero. Si tú has matado a uno, has pagado 100 euros y te han... Ah, mira, acá me están contando un poquito la historia. Esta es la estatua del famoso Martin Luther. Él nació en el año 1483 y murió en 1546. Bueno, en la época que él transcribió la Biblia de latín a alemán, descubrieron muchas cosas que la Biblia aparentemente dice, pero que no, no las dice. Simplemente fue la iglesia la que puso con sus palabras lo que quiso. Por eso que hubo esa revolución. Por eso que ahora las iglesias ya casi no hay iglesias católicas, son luteranas, con el nombre de Luther. Bueno, investigalo y tú mismo sacas tus conclusiones. Pero en esas épocas los pescados tenían un precio y toda esa plata iba para el Papa y para la iglesia católica. Si tú matabas a alguien, pagabas, no sé, 30 mil euros, en esa época otras monedas, y Dios te salvaba de ese pecado. Así era. Tenían un precio los pecados. ¿No? A mayor pecado, mayor costo. Y después te enviaban una carta que Dios te había perdonado. Imagínate. Bueno, son ideas, ¿no? Que nos engañan muchas veces con la iglesia y el pecado y todo eso. Mira esa hermosura. Acá está, para visitar la iglesia. ¿Ah? Como nunca no hay nada de aire. Acá yo he venido y no podía ni caminar por tanto viento que había. Pero bueno, así es. Ya regresaré quizá algún día para mostrarte en otra etapa. Ahora no sé si pueda subir porque esto de acá tiene un ascensor. Para ir hasta la parte de arriba. Y tiene escaleras. Pero vamos a ver. Aquí es.